Cuando reparé lo que escribí en aquel momento, una tormenta de ideas se reveló en mi cerebro. El mensaje que me dio la vida en aquel desconcierto fue como una condena dejando el paso del tiempo. El futuro llegó y me dejó casi sin aliento. Pasado, presente e incluso futuro incierto pedí que no me abandonéis, y aunque en el futuro sea faltito el intento, yo escribí así mis pensamientos, que ajena estaba a que el futuro también es pasado, dejando el paso del tiempo. Ha esperado tiempo al tiempo y mis esperanzadores mensajeros dilucioné una puerta de esperanza de la que necesitaba tanto, tanto, en la que confié en su momento. Ha quedado muy cerrada, sin tablas de salvamento, ni pasado, ni presente, ni futuro. Ya no pienso, ¿por qué? Porque ya ves lo que me encuentro. En esta alequín de mis pensamientos, hice un repaso de lo que escribí en aquel momento, y observé mi comportamiento. Ni una sola vez escribí tu nombre, a pesar de que sí lo siento. Y espero que me perdone, Dios mío, por no mencionar tu nombre y mi pensamiento. Dios mío, Dios mío, perdóname mi traicionado pensamiento.